Y bastante desafortunado, uno tiene que tener en cuenta que cuando se está desempeñando en un rol de relaciones internacionales de este calibre, no puede darse el lujo de hacer este tipo de declaraciones y además teniendo en cuenta que Argentina y China tienen relaciones internacionales y bilaterales de hace muchísimos años, ya más allá de que ya empezó en los 70 y se haya profundizado en los 90, prácticamente entre Argentina y China se ha implicado muchísimo todo el desarrollo productivo del país en tema de importaciones e exportaciones, en términos de energía y desarrollo informático y de tecnologías del país. Entonces en ese sentido es un desatino muy grande y estratégicamente, políticamente es un error gigantesco. ¿Se pueden dañar las relaciones comerciales? Bueno, eso está todavía en tela de juicio, se verá, es una gran posibilidad sí que se vean restringidas las relaciones comerciales entre Argentina y China por esta situación. También políticamente es un gran problema porque China ha apoyado mucho a la Argentina para ingresar en los BRICS. En China yo pienso que ya debe haber un pensamiento muy acabado acerca de cómo se va a seguir con Argentina. El gran problema es que cuando volvemos a lo mismo, políticamente las relaciones económicas y estratégicas de Argentina dependen mucho de lo político. ¿Qué importancia tendría perder el vínculo con China para el país? Y para el país sería una catástrofe debido a que, volvemos a decir, es el segundo socio más importante de Argentina en lo comercial, más allá de que haya tratado de hacer un esclarecimiento, lo dicho y dicho está, y en China ya se han tomado decisiones con respecto a esto. ¿Qué decisiones? Básicamente ha buscado adoptar otra posición con respecto a Argentina. Más allá de que todavía no haya sido publicado, no haya habido una publicidad con respecto a eso, es muy probable que lo sepamos en los próximos días. La relación entre Argentina y China puede llegar a cambiar comercialmente. ¿Qué podría implicar, por ejemplo? Y una reducción de las exportaciones argentinas a China, pero desde el lado chino hay ya otros competidores que podría llegar a tomar, entonces no modifica mucho la relación entre China, pero Argentina tiene todo para perder.